Música Así que, ¿qué pasará si pierde el PSL? El que gane se tendrá que vendar los ojos y le va a maquillar al boleo al que pierde. Pero papá, ¿ya sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha perdido, te tengo que maquillar. Pero, eh, ahora no, siéntate, que nos despedimos. Y eso ya en otro vídeo lo hacemos. Música Música Bien, señores, pues como estáis viendo los prometidos deuda, ya lo habéis visto, me tocó, me tocó maquillarme y aquí tenemos a mi hija que va a hacerme de conejillo de indias y me va a dejar el susto, así que vamos para allá. Así que procede, Erika, por favor. Vale, por aquí tenemos todo el maquillaje y que hay un montelazo. Primero le voy a poner esa diadema. Venga, ponte esa diadema. Yo no sé, poneme la diadema. Verá tú, la que está liando. Pero tía, qué burra eres. Sí. Bonísima de la muerte. Vale, yo me voy a tapar con eso. Uff. Los ojos. Que Dios me di, confesado. Primero me voy a poner una loción de manos para no infectar el riesgo. Perdón. Qué bonito. Ay, que no sale. No sufráis por mí. Estaré bien. Venga, va. Vale. Vale. Ya va a conectar. Y encima mi mujer de fondo se está descojonando. O sea. Uff. Mira. Ahora qué. Ahora no ves las cosas que tienes que coger. Creo que esto está bien. ¿Crees, no? Es que es una cupida. O para pintar los ojos. Quítate eso de los ojos. Vale. Vale, pues lo voy a hacer así. Pero va a te hace. Esto es para los labios. Erika, no puede tardar tanto, hija. Vale. A ver. Hija de puta. Es que voy a poner borrito. Es como la película azul, Ander. Hacer azul. Qué asco. Y esto pinta labios. Vale. Te voy a poner una sombra de ojos hermosa. Uff. Una sombra de ojos. Madre mía. Vale. Es color plata Cierra los ojos Vigila Te vas de daño Sí, sí, lo pongo Así Ahora la otra parte Que quede bonito Ahí Bueno, no me veo, pero Ahora no sé Cerrar un ojo Te voy a poner un colorete Pero no te mangas El colorete Es este Una rosadita Ay, rosadita Y un difuma Difuminador ¿Eh? ¿Qué? Difuminador Un difuminador Lo que sea Lo tengo aquí Esto normalmente se puede usar No sé Quizás con la barba Es que se ve Vale Ahora te pondremos Un pintalabios extra Que le da un toque hermoso ¿Un toque hermoso? Aquí está Ahora no te rías Que le vas a dar un beso Hazlo otra vez Venga va Y por último Esto Hazlo otra vez Noto como líquido Porque es así Este Después un morreo te voy a dar Hermosa Esto Te irá muchísimo mejor Y la gente me echará No si al final Al maricón le va a gustar Menos mal que después me voy a duchar con lluvia ácida o algo Y solamente queda una cosa ¿Ves qué? No, ¿en dónde está? Esto ¿Eso qué es? Esto Sí, no, ya Pero ¿eso qué es? Esto Pero di para qué es Para algo Pues coño Dilo que la gente te está escuchando Esto es para la cara No falta el pepe Eso ya lo soy yo Que es para la cara Es para los almofeles Ahora el otro Un momento Joder, como me has puesto hermana Un momento Que ahora te ha de Para ti que me has pegado la paliza Esto Esto te va a gustar Aquí esto Vamos Parece que me has pegado la paliza Esto Te lo va a difuminar Sí, sí, sí A mí le difumina todo Vale, vale El otro El otro Y acá sí está Solamente falta esto Y eso qué Para los labios Pero tía, déjame los labios Que voy a aparecer un Que voy a aparecer Carmen de Mayrera Que va a usar Ah Ha pasado Me ha puesto Otros vídeos Y a ver Esperemos Y a ver, esperemos De que no me toque a mí Pero ¿sabes qué? Te voy a regalar una cosa ¿Qué has dicho? Te voy a regalar una cosa Sorpréndeme Ahora me va a maquillar Mami No, 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 no Sí ¿Qué así? Lo dejamos para otro día Venga, señores Hasta luego Yo 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 Era hora de cerrar Una noche de sequía Te fijaste en la del fondo Que antes casi ni existía No importa No mojabas desde enero Te acercaste lentamente Y le dijiste Te quiero Eres mi debilidad Tuyo es mi corazón Siento un cosquilleo ¿Cómo corren mis adentros? Déjate de tonterías En tu casa o en la mía Y te fuiste con